Con todos me miran, pero tengo otra sorpresa, Gloria. A ver. Tengo otra sorpresita para usted. Claro que sí. ¿Cuál? Tengo aquí a Jessica Wilde. ¿Por qué Wilde? Lo vamos a saber en estos momentos. ¿Te acuerdas de la canción Doctor Psiquiatra? Wow, esa es una de mis preferidas. Fue mi primer éxito, sí. ¿Te gusta mucho esa canción? Sí, mucho. Vamos a presentar a Jessica Wilde. Esta es B-52. Vamos allá. Bravo. Gracias. ¡Sólo está la ventana! Pero de quinto príncipe, ¡sás! No se mata. Me como violentario, no, 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 no. Soy lo largo, 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 soy lo largo. ¡Sólo estoy! ¡Sólo estoy! ¡Sólo estoy! Que no me digas tonterías. ¡Sólo estoy! Quiero vivir mi propia vida. ¡Sólo estoy! Yo te tocaré la puerta. ¡Sólo estoy! Ya no he olvidado, ya no he olvidado, ya no he olvidado No, 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 no Ay, 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 ay Creo que ya es tiempo de conectar No dijo el profesor, me corrió de sal Y cuando ya llegó a trabarme Mando a buscarme por todas partes Todo y todo lo mejoro, no entiendo lo que le pasa Primero que me hagan, no soy sin que no salga Cuando pare de un desnudo enamorado Estoy loca, no estoy enamorado, no soy loca, no estoy en forma ¡Desesperada! ¡Pueso que anda! ¡Que me diga tonterías! ¡Pueso que anda! ¡Que me impidita mi vida! ¡Pueso que anda! ¡Bacaré la cuenta! ¡Que me impidita mi vida! ¡Me impidita mi vida! ¡No, no, 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 no! ¡No me encuentro! Yo suena Y te rellenar Me vuelvo loca Y busco a romperme por todas partes Por los sacos, por los sacos Se han metido a tonterías Quiero ir a mi historia Quiero ir a mi historia Por los sacos No les pagaré la cuenta Ya no en mí, ya no en mí, ya no en mí De todos cierto pico ¡No! ¡Aquí vamos! Se han metido a tonterías Por los sacos, por los sacos Por los sacos, por los sacos No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo, bravo! Vente para acá, vente para acá conmigo, Gloria. Jessica, no lo veo. ¡Qué rayo! Jessica, wow, ese es el video para lo siguiente, ¿verdad? Podemos usarlo. Jessica, puedes hablar aquí. ¡Wow! ¿Te sientes bien? Un poquito de aire para Jessica, por favor, si lo tenemos. Definitivamente tienes una energía tremenda porque yo estoy muerta ya. Definitivamente hay que admirar a Gloria. Haces un show fabuloso. Cantas como los ángeles. Escribes como los dioses. ¿Cómo? Te quiero mucho. ¡Eh! ¡Un aplauso! Oye, vamos a una pausa. Miramos en breve porque siguen las sorpresas. ¡Llueven las sorpresas aquí en B-50! ¡Vamos allá!